TITULARES Delicada denuncia en contra de un sanar EPS por firmar millonarios contratos de asesoría jurídica en medio de una profunda crisis económica. La Administración Departamental busca los recursos para mejorar y ampliar la malla vial en los municipios de la Costa Pacífica. Las autoridades confirman la captura de alias El Indio y Mocho, dos hombres con un amplio prontuario delincuencial. Colombia, entre los países que disminuye los efectos de la deforestación en la Amazonía, es la cifra más importante en los últimos 20 años. La Secretaría de Desarrollo Comunitario de Pasto entrega balance de acciones frente a la reactivación económica de la capital. Dos organizaciones que congregan a más de 100 jóvenes de Tumaco adelantan acciones en favor del medio ambiente. La Administración de Ipiales entrega su balance de gestión después de los primeros seis meses de gobierno. El Consejo de Pasto se prepara para la elección de los corregidores. En varios sectores se designará encargados temporales porque los postulados no cumplen con los requisitos necesarios. La Armada Nacional, en trabajo conjunto con las instituciones del Estado, golpea las estructuras ilegales del narcotráfico en el suroccidente del país. El Instituto Departamental de Salud de Nareño socializó el incremento en la cobertura de rutas integrales de atención. Se realizó un encuentro entre el Gobierno Nacional y ACOPLÁSTICOS para dar a conocer cuáles son las estrategias que están encaminadas a evitar la contaminación. El Instituto Departamental de Salud de Salud de Salud de Salud de Salud de Salud.